Un doble lectura, por un lado, histórico y judicial, de deuda con toda una comunidad y con el país mismo, y por otro lado, una lectura política. Hoy el presidente Javier Milei, de un acto que recuerda a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel, el primero de los dos atentados más cruentos que ha sufrido nuestro país. Aquel atentado de un día 17 de marzo, se estaba conmemorando este último domingo, de 1992 murieron 29 personas, 29 personas en la Embajada de Israel, en la Argentina, y decenas resultaban heridos. La otra nota tiene que ver con que hacía más de 20 años que un presidente no asistía a este tipo de actos. De la Rúa el Último. De la Rúa el Último, exactamente, porque, por supuesto, permanentemente han sido objetos de búsqueda, desde el comando del poder político, para que se hagan las tareas necesarias, sentables en los puentes y las gestiones necesarias para esclarecer los hechos y para terminar con la impunidad, fundamentalmente porque hay firmes sospechas y decisiones judiciales ya avanzadas de que Hezbollah está detrás, estuvo detrás de estos atentados y se busca los responsables iraníes.